¡Suscríbete al canal! Porque estoy hace dos horas viajando. Primera pregunta, Lilita. Esta semana te están tirando fuerte, ¿eh? Te tiraron con lo de malonado, con lo de diputados, con tus ausencias... Primero hay una información falsa que hoy la da alguien, Pablo Sirven. Cuando dicen, es cierto, yo falté al 30% de las sesiones, pero fui al 70%. Por ejemplo, de 12 sesiones en un año, yo voy a 9, pido licencia, porque todo el mundo sabe que me operé, que estoy con problemas de enfermedad... Está mejor ahora, ¿no? ...desde hace 3... Y bueno, estoy como estoy. Entonces, si no puedo pedir licencia después de 24 años, me parece que hay una exigencia desmedida. En cuanto a las votaciones, yo a las leyes importantes voy. Pero yo estoy en el recinto, a ver si se entiende. Ahora, cuando el PJ pide mociones de orden, que se votan, pero es moción de orden para tratar la declaración de importancia del pastelito, yo no estoy, porque estoy, soy presidente, era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, sacamos 170 dictámenes por unanimidad, hay que recibir embajadores, es decir, investigué toda la corrupción en el conurbano bonaerense, seguimos con las investigaciones acá y formo parte de un gobierno, que soy consultada permanentemente, que tengo que ir a reuniones, es decir... Pero bueno... ¿Y lo de Maldonado? No voy a hablar. No voy a hablar. Yo digo que muchísimas veces me dijeron lo mismo. Y voy a guardar silencio, yo quiero vivos, no muertos. Nosotros somos millones los argentinos, eso sí lo quiero decir, que vivimos en la violencia desde que nacimos, que nunca usamos la violencia, que no creemos en la violencia, que creemos que el camino es la paz, que vimos las bombas en las escuelas, en las universidades, cuando teníamos 16 o 17 años, que no nos dejaban dar clases, que vivimos la dictadura, que vivimos amigos desaparecidos, que en realidad todos queríamos que aparezcan vivos, no muertos. Y creo que el único camino es la no violencia y la paz. Así que yo rezo por Santiago y los acompaño a los padres y investigo. Y una de las hipótesis es esa, y no puedo hablar más. Pero vieron, siempre el tiempo me dio la razón. Ahora, ¿qué van a hacer todos los que me dicen de todo cuando el tiempo me dé la razón? ¿Qué van a hacer? ¿Van a pedir perdón con los mismos titulares? Ya se va a ir sabiendo. Yo conozco por relaciones internacionales muchísimas cuestiones que no las puedo decir, pero que tampoco es una evidencia. ¿Se entiende? Uno conoce por qué. Y la verdad que rezo siempre por él. Es un chico muy conocido en la zona, tanto de este lado de la cordillera como del otro lado de la cordillera. Así que conozco mucho. No es que no me estoy ocupando, ¿no? ¿Qué me preocupa? Es que me preocupa. Pero también es cierto que, vuelvo a decir, el tiempo siempre me dio la razón. Con Santiago, ojalá, quiera Dios que esté con vida y que pueda ir con sus padres y que pueda abrazarlos. Pero lo que sí sé es que el gobierno no tiene ninguna vocación. Ninguna vocación de cliente. Claro, no tuvo ninguna vocación de que alguien sea lastimado, que alguien le haya pasado algo. De hecho, si pasó, tienen que juzgarse a los criminales. Pero el expediente es muy confuso. Y ahorita, yo hice una editorial planteando una idea en la que yo, ojalá que no suceda, pero creo, estoy empezando a ver a la propia Cristina y algunos sectores vinculados a ella, como abriendo el paraguas y anticipándose, desconociendo el resultado electoral y planteando una idea de su biógrafa, Sandra Russo, que yo digo, perdón, no es una mente brillante, pero escribió en Facebook, necesitamos más que los votos. Toda una convocatoria a resistir, no sé qué cosa. Bueno, nuestra convocatoria, la de Cambiemos, es a la paz y a la no violencia. Y creo que cuanto más votos tengamos, es un voto por la justicia, por la verdad, por la no violencia. Por eso vuelvo a decir, es como un instante histórico. En el año 85 también ponían bombas en las escuelas. Ustedes no saben las zozobras. En los años 70, lo que era la universidad. Yo he visto ponerle el revólver a un profesor para que le ponga la nota a algunos alumnos. Entonces, hubo sí una generación que creyó en ideales, pero que nunca estuvo de acuerdo con la violencia. Y creo que hay una enorme cantidad de argentinos, millones, que tienen ideales, pero no están con la violencia. Y ojalá se pacifiquen, porque la verdad es que hay como un clima de exasperación. No, bueno, yo te propongo un lado de política. A ver, la expresidenta, y no quiero hacer ninguna construcción, pero la expresidenta tiene muchas razones objetivas, aunque delirantes, al mismo tiempo, para empezar a agitar la idea de que no reconoce el resultado electoral. Porque quizás puede ir presa en el medio de todo esto. Y quizás su hija puede ir presa. Entonces, ¿vos ves a la expresidenta agitando esa idea? ¿De que Macri, basura o solo la dictadura la ves? Ellos están tratando de construir ese relato, pero la verdad que más república que ahora, pocas veces. Yo veo en el Parlamento, no hay obediencia debida, nosotros mismos nos oponemos a cosas del gobierno, el Poder Judicial incluso fue designado por el propio gobierno de ella. Yo lamento mucho, pero tiene que haber justicia, porque también la contracara de la gran corrupción y del gran saqueo es la pobreza. 30 millones de pobres es la contracara, es la contracara de un saqueo generalizado al país de estos últimos 12 años. Y la enfermedad de muchos de nosotros, yo no sé si a veces vos tenés un cansancio abismal, es una lucha de 12 años, en la soledad, en la persecución. Yo el otro día le decía, pensá que nosotros teníamos que estar espléndidos cuando a vos te ponían una bala y te decían vamos por tu hijo. Y estabas en un acto final. ¿A vos te hicieron eso? Sí. Lo que pasa es que nosotros, a mí me pasó de todo, y a la única que robaron votos en cantidad industrial en la Argentina fue a la coalición cívica. Recuerdo el 2007, cuando Kirchner ordenó retirar todas las boletas, y como nosotros no teníamos tanto dinero, no podíamos reponer, porque se imaginan que un padrón en la provincia de Buenos Aires sacaron 7 puntos. Eso lo dijo el propio Daniel Scioli el día anterior. ¿Te dijo Daniel Scioli que le sacaron 7 puntos? Sí, la noche anterior me dijo que viene muy oscuro, y de hecho el propio... ¿En 2007 te sacaron 7 puntos? Sí, el propio... A las 11 de la mañana, cuando la encuesta daba la posibilidad de balotage, ¿se acuerdan que desaparecieron las boletas, que se cerraron las mesas a las 6 de la tarde con las colas? Incluso gente que ha sido presidente de mesa del PJ me dijo, así que ahora no, ahora se va a garantizar todo, ellos pueden controlar todo, podemos estar hasta las 5 de la mañana, como dijo nuestra candidata gobernadora, María Eugenia Vidal, la candidata gobernadora, nuestra gobernadora, dijo, miren, ahora no vamos a anticipar el resultado, lo que es cierto es sí, es que hay un reconocimiento profundo, el país que vivía en la noche divisó una luz, y es como un triunfo cultural, y hemos vencido el miedo. Por eso la gente está harta de que corten, no está en contra de los trabajadores, al contrario, esto perjudica a los trabajadores, no es que está en contra de los ideales del movimiento estudiantil, pero esto perjudica a los chicos, además vos sabés en el conurbano, ¿a quién perjudica? A los que van a la escuela pública, los chicos que van a los colegios que salen fortunas tienen clase. Las amenazas de bomba perjudican a los chicos que van a la escuela pública. Los pobres no pueden terminar sus cursos. ¿Y qué te sucede cuando vos ves que al presidente le tiran huevos, piedras, y que hay un profesor universitario que reivindica eso, y dice, sí, sí, fuimos nosotros, ¿qué te sucede? ¿Te parece un detalle? Ya lo viví. Pero, ¿te parece un anecdótico o serio? No, me parece gravísimo, por eso tenemos que... Gravísimo. Por eso yo pido a todos el voto a Cambiemos el domingo, digo en la capital y aclaro, porque están diciendo que Arrió ya ganó, no voten a otros, no. Acá se juega el número de diputados, es necesario que entre Paula Oliveto. Nosotros tenemos que tener la mayor cantidad de diputados posibles, Cambiemos en la capital. No crean lo que dice Lustó. Lustó también ya es diputado. Yo también ya soy diputada, Filmus también. Ahora el problema que se juega es cuántos diputados tiene Cambiemos, cuánto tiene el Frente para la Victoria. Y la verdad que en estas condiciones yo pido el voto, pido el voto en Provincia de Buenos Aires, pido un voto en todo el país, pido un voto no violento, pido la paz. Y creo que este va a ser un triunfo cultural del pueblo argentino en su conjunto. Están haciendo la lectura de que si vos sacás más del 50% de los votos, como dicen muchas encuestas, además era una elección histórica, ¿podés ser demasiado peligrosa? ¿Por qué? ¿Podés arrinconar al presidente, a quien cada tanto le decís, si cuido con este, cuido con el otro? Bueno, porque yo soy parte de un gobierno y lo cuido a mi gobierno. La segunda es, en el año 99, creo que fue yo, saqué el 64% de los votos en la última elección en el Chaco, para la diputada nacional. Bueno, es importante el Chaco porque esto es distinto por la ciudad. A ver, yo soy la misma siempre, vos me viste cambiar, en el año 95. No, es cierto, siempre llegas un poquitito tarde, por lo menos no te quiero pasar la factura, pero eso es cierto. Pero lo cierto es que yo no he cambiado, ni voy a cambiarle, me interesa el poder. Me interesa la república, me interesa la nación, ni siquiera tengo salud, yo pienso en el pueblo, me gustaría que esta sea la última vez y que yo pueda ayudar sin tener, yo estoy ya jubilada, digo, en estado de jubilación, no tengo ningún interés personal. ¿No vas a querer ser presidente o querés que sea, querés la reelección de Macri? Yo no quiero nada, yo quiero que Dios me diga ya está bien, descansá. Eso quiero, que Dios me diga está bien, descansá. Dormí. No duermo por la edad, entonces tengo algunos problemas, pues son las 5 de la mañana. ¿Qué problemas tenés de salud? Porque mucha gente lo pregunta y yo... Bueno, tengo diabetes, tengo el problema del estén, tengo algún bloqueo, tengo algunos problemas cardíacos, tengo problemas de colesterol, bueno, tengo todos los problemas que tiene, tengo falta de sueño, tengo, a ver, el estrés se llama la muerte silenciosa, haber puesto el cuerpo durante 24 años no es gratis, yo era una persona que no tomaba una sola pastilla cuando tenía 40 años y soy una persona que para vivir necesito muchos medicamentos y que no tengo, digo, yo les agradezco el amor y les agradezco, pero también uno es responsable, siento esa abrumadora responsabilidad, no el exitismo, de nada gané, yo no juego partido de fútbol, no entiendo eso, pero me encantó lo de Messi, que gane sin gol, sin la mano. Bueno, el presidente también se alivió, porque dice que... porque es un gol sin la mano de Dios, es un gol de mucho esfuerzo, entonces es otra Argentina. ¿Qué querés decir con eso? Claro, que nosotros siempre festejábamos ese gol hecho con la mano. De Maradona. Claro, y eso era lo incorrecto y entonces este chico es hijo del esfuerzo, me parece que los argentinos nos merecemos ese esfuerzo colectivo, ¿no? Y estoy pensando ya, la verdad es que quiero que termine esta campaña, por Dios, creo que falta el martes, que se saquemos banco de alimentos y un montón de otros, y yo lo que les puedo asegurar es que toda la vida ahí cuando te pueden cuestionar muchas cosas, lo que no te pueden cuestionar es tus votaciones, es por eso se ensañan con otras cosas, porque no te pueden decir votaste el pacto con Irán, votaste en contra del 82% móvil, como votó el Frente para la Victoria, votaste a favor de los plenos poderes, no voté nunca a plenos poderes, ni en la Alianza, ni con el Pejota, entonces cuando no te pueden discutir las votaciones y algunas abstenciones donde yo estaba convencida, así que yo al electorado no lo voy a traicionar, todo el mundo sabe quién soy, cómo soy, soy políticamente incorrecta, claro, porque para enfrentarte a un sistema tenés que ser políticamente incorrecta, cuando podés acomodarte ni a los Roca, ni a los Moyano, ni al sistema político tradicional de privilegio de la Argentina. ¿Vas por Moyano ahora? ¿Por Hugo Moyano? No, siempre. Siempre. La lucha contra la corrupción es así, no la voy a dejar hasta el fin de mis días, porque yo vi los pobres y vi todo el dinero que llegaba y cómo se robaban gobernadores, intendentes, así que ese sentido ético, yo cuando fundamos el partido en el 2001, en San Nicolás, porque yo creo tanto en la Virgen de San Nicolás y eran todos no creyentes, eran muy graciosos, dije, el país, la nación necesita una matriz moral, con la lucha ante corrupción, estoy hablando del 2001, una matriz republicana para que seamos ciudadanos y una matriz de desarrollo económico y distribución del ingreso, con el ingreso universal a la vejez, a la niñez, y la verdad que esta agenda se está cumpliendo. ¿Qué pasa si Cristina va a ir presa? Si finalmente la justicia y la justicia tenga que ir presa. Yo no quiero especular, yo quiero que devuelvan el dinero y que la justicia haga justicia. No quiero especular de ninguna manera. Hoy es el presente, hoy es la paz. He peleado por la verdad, la justicia y la condena, me da mucha pena, me da mucha pena que gente que ha podido ser tan extraordinariamente decente se haya vuelto, se haya generado en esa corrupción, envuelto a toda su familia, una corrupción terrible, pero tiene que devolver el dinero. Esto es lo importante y devolver los campos. Yo estoy trabajando mucho la hidrovía y todos los campos de la Argentina porque me parece que el dinero se puede esconder más fácil, pero los campos... ¿Están enterrados en los campos, hijos? No, el dinero se puede perder más fácil, pero los campos que se han comprado en la Argentina, todos, es impresionante, es impresionante y con ese dinero, además de apoyar obviamente los bancos de alimentos, creo que estamos hablando de miles y miles y miles de las... Gracias por ver el video.